Música Un nuevo siglo ha empezado y con ello 27 millones y medio de alumnos han vuelto a sus salones de clases en México. Acompáñame a ver cómo lo reciben los alumnos y qué aspectos trae consigo. La educación es el proceso social más trascendente para impulsar no sólo la prosperidad integral, sino para que el desarrollo sea posible en condiciones de mayor eficiencia, equidad y concordia. La Profeco asegura que los costos por alumno para este siglo escolar son arriba de los 260 pesos. Sin embargo, esta cifra se ve acrecentada a más de los 5 mil pesos, incluyendo útiles escolares, uniforme y las cuotas de inscripción, sin mencionar a los alumnos que están inscritos en escuelas particulares. Es de mencionar que la matrícula estatal de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta educación superior, es de 378 mil 343 alumnos, luego de registrarse un incremento del 5 al 10% con respecto al ciclo anterior, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos, los cuales regresaron a clase este lunes 20 de agosto, después de este largo periodo vacacional. Además, regresarán a sus labores un poco más de 1.2 millones de maestros de estos niveles de estudio. Entre los útiles escolares que se registran con más venta, se encuentra el cuaderno profesional con 100 hojas, que va desde los 10 hasta los 60 pesos, la caja con 12 colores, que va desde los 8 hasta los 120 pesos, así como también la calculadora con las funciones básicas, desde los 15 hasta los 55 pesos. En nuestro estado, han vuelto a clases aproximadamente 288 mil alumnos de nivel básico, entendiendo por esto preescolar, primaria y secundaria. Hemos visto cómo cientos de alumnos se reintegran en sus actividades escolares. Es importante mencionar la perseverancia de los padres de familia, ya que gran parte del desarrollo de nuestros alumnos se debe a ellos. Y deseándoles el mejor de los inicios, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby.